Música Revolcándome el vuelo y llenando mi copa, buena amigo, la brindeló Cuando me vea borracho, canturreando y canturreando Entre blasfemia se pisa y al mar ya borra los ejemplos No me vea borracho de la playa, buena amigo, la brindeló Me encuentra que me enfriado con tu maldito veneno No quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro Muchos en viejo al vino y otros en viejo mejor Como yo no tengo amores, quiero que tú me unieras Vendelo, placer encuentro en el vino, que me encanta vender Valdonos que somos borrachos, no es por el gusto de serlo Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio No es mi coca, vas y chavillos, taberderos Yo tengo el alma con tensa con tu maldito veneno Y llenando mi copa, ya no tengo remedio ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bienvenido a ver, a ver, a ver!